Cada año en el marco del Día de Muertos de las familias oaxaqueñas se preparan para recibir a sus seres queridos que ya no están en este mundo. Una de las costumbres más arraigadas es la velada de los panteones, donde se pasa toda la noche junto a las tumbas de los difuntos, adornadas con flores de cempasúchil, velas y copal en espera de su visita. Conocida como la alumbrada, esta tradición se celebra la noche del 31 de octubre y es un ambiente de fiesta y devoción en donde las familias llegan al campo santo acompañadas de música, comida y mezcal, haciendo de esta velada una ocasión especial para honrar la memoria de los que ya partieron. Cada municipio de Oaxaca tiene sus particularidades para celebrar de esta noche, pero el sentimiento es el mismo, esperar con alegría el regreso de los espíritus. La Noche de Muertos en Oaxaca es una celebración de vida y muerte, donde las familias se reúnen no solo para recordar a sus seres queridos, sino también para celebrar la conexión con ellos, manteniendo vivo su legado a través del cariño y las tradiciones ancestrales.